Con el firme propósito de reducir el déficit habitacional en el departamento en el 2017, la gobernadora del Valle del Cauca, Elena Francisca Toro, efectuó los proyectos de mejoramiento de vivienda urbana que beneficiaron a más de mil familias de 22 municipios financiados con recursos del Sistema General de Participaciones. Estos municipios beneficiaron a prácticamente el 80% del departamento del Valle del Cauca y la idea es que los restantes municipios, con un proyecto importante que tenemos por regalías, puedan acceder a los mejoramientos de vivienda para el próximo año. Asimismo, el gobierno departamental a través de la Secretaría de Vivienda realizó obras de equipamiento social en Buenaventura y Calima y apoyó a proyectos de vivienda nueva en el Valle del Cauca con obras como centros de salud y escenarios deportivos. Tuvimos todo el tema del parque lineal Calima, del malecón Buenaventura y adicionalmente a eso se apoyó diferentes municipios con todo el tema de equipamiento para todo lo que es vivienda nueva en el Valle del Cauca. Como un modelo efectivo para recuperar el manejo de los recursos para agua potable y saneamiento básico, calificó el Ministerio de Vivienda el proceso de acompañamiento que realiza la Gobernación del Valle a los alcaldes de los municipios desertificados por la Superintendencia de Servicios Públicos, lo cual permitió que 8 de 12 municipios lograran certificarse nuevamente. De 18 municipios que tuvimos en el año 2016 y que pasaron al 2017, estamos finalizando la vigencia 2017 con 4 municipios no certificados, quiere decir que certificamos más del 70 o del 80% de estos municipios. La apuesta para el año 2018 es continuar disminuyendo el déficit habitacional que tienen los municipios vallecaucanos y brindar apoyo a las organizaciones populares de vivienda para que alcancen el sueño de tener casa propia.